¿Qué pasará en el episodio 19 de Una vida perfecta? Mesut y Elif se convierten en socios. Si bien esta noticia alegra a Nilgun y Arzu, también sorprende a Sebnem. Sebnem está muy celoso de Mesut. Él amenaza y dice que si se acerca a Elif, la destruirá. Queriendo recuperar a Mesut, Sebnem busca una solución para un divorcio urgente. En la familia Wechu, las cosas se vuelven difíciles de superar. En el orden del día está la elección del presidente del consejo de administración. A pesar de la reacción de Onur, Aysel quiere que Demir sea presidente. Onur, por otro lado, se ve acorralado por la jugada de Aysel y se ve obligado a pedir ayuda a Sebnem. Ambas partes quieren atraer accionistas a su lado. Solo tiene una condición para ayudar a Onur. Ser una mujer libre ahora. Onur acepta esta condición y firma los documentos. A cambio, se asegurará de que Demir se retire de la candidatura. Sebnem, que aprovecha la cercanía de Demir y Didem para mostrarle varias imágenes a Aysel, logra su objetivo. Aysel se pone ella misma en la candidatura, no Demir. Sebnem es el candidato en su contra. Aysel vende pequeñas acciones para ganar votos y pide votos a los accionistas. La madre de Mesut, Nilgun, compra algunas de las acciones. En el último momento, Mesut hace uso de su derecho a votar en lugar de su madre y vota por Sebnem. Con el voto de Mesut, Sebnem es elegido presidente de la junta directiva. Elif le declara su amor a Mesut y quiere estar con él. Mientras tanto, Sebnem, que se divorció de Onur, llega a Mesut con un certificado de divorcio. Al verlo con Elif, Sebnem entra rompiendo la ventana y declara que ahora es una mujer libre. Al final, tanto Sebnem como Mesut consiguieron lo que querían. Entonces, ¿qué pasa después? Mesut y Sebnem estarán juntos. Onur saldrá de prisión. Todo esto y más estará en nuestros próximos videos. Puedes escribir tus pensamientos y preguntas sobre la serie en la sección de comentarios. Estaríamos muy contentos si te suscribieras a nuestro canal. Adiós hasta que nos encontremos en el nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!